¡Hola a todos! Antes de empezar con este video no olvides suscribirte, regálanos tu like y déjanos tus comentarios. En el video de hoy hablaremos de una de las chicas más lindas de Dragon Ball, y sin duda, la mujer más intrépida e inteligente de este anime. Nos referimos a la querida Bulma. La mujer más intrépida de este planeta. Ya ha pasado cosas difíciles. ¡Soy la gran Bulma! Varios datos interesantes giran en torno a esta bella terrícola. Su nombre completo es Bulma Reef. Su fecha de nacimiento fue el 18 de agosto del año 733. Luego, cuando apareció por primera vez en Dragon Ball, tenía 16 años. En el primer capítulo de Dragon Ball Z, sumaba 27 años. El origen de su nombre remonta a la deformación del inglés Bloomers, o Bragas. Apareció desde el primer capítulo de Dragon Ball, y se puede considerar como una protagonista después de Goku, o al menos como el personaje femenino de mayor duración en el anime, ya que su participación de Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball Super ha sido de gran importancia. Es la que inició con la búsqueda de las esferas del dragón, ya que deseaba pedir de deseo o un novio guapo, o pedir una reserva infinita de fresas, pues son su fruto favorito. Se enteró de la existencia de las esferas del dragón debido a que encontró dos de ellas en el ático de su casa. Después de ello, averiguó que debe reunir las siete esferas para poder pedir su deseo. Conoció a Goku en la montaña Paus, cuando iba en busca de la esfera de cuatro estrellas, y el niño tenía su casa en este sitio. Él la ataca, pensando que su automóvil era un monstruo. Después Bulma lo lleva con él, como un guardaespaldas, sin imaginarse la amistad tan linda que formarían años después. Sus cambios de atuendo y de look en el cabello son innegables. Ha llevado desde coletas, cabello suelto, corto, largo, cerquillo, cabello rizado, diademas, entre otros, sin dejar de lado sus atuendos. Sus cambios han sido tan diversos que hasta utilizó un traje de conejita Playboy. Es la mujer más inteligente de todo el anime, tanto así que ella consideraba innecesario acudir a la escuela. Por cierto, ¿ya terminó con sus clases? Lo que pasa es que me cansé y las dejé. Pero no debió salirse de sus clases. ¡Ya llegué! Quizá esa mente brillante la heredó de su padre, el profesor Brief. A causa de esa inteligencia es la responsable de la creación del radar del dragón y la máquina del tiempo. Estos dos inventos son sumamente importantes en la historia. El radar por su parte permite encontrar las esferas y así pedir deseos, como el de revivir a todos los terrícolas asesinados y otros deseos importantes. La máquina del tiempo, por su parte, evitó la muerte de los guerreros Zeta y el caos, permitiéndole a Trunks, hijo de Bulma, viajar al pasado y alertar a todos los amigos de la invasión de los androides, así como evitar la muerte natural de Goku. En varias ocasiones se notó que a Bulma le parecía atractivo Goku. Una de las ocasiones es cuando el muchacho parece adulto por primera vez, después de varios años de estar separado de sus amigos entrenando. Y luego, en la saga de Freezer, donde ella dice que Goku se ha puesto muy guapo, que debería ser su novio. Aunque eso solo fue hasta que conoció al príncipe Vegeta, quien se convirtió en su esposo. En su viaje a Namikusei junto con Gohan y Krilin, sufrió un cambio de cuerpo, convirtiéndose en una rana, y su cuerpo real fue utilizado por el capitán Ginyu. Durante algunos capítulos, en la saga de Majin Buu, se la vio fumando. Construyó un control para destruir a los androides 17 y 18, pero ya sabemos que Krilin lo destruyó. Es la creadora del traje del gran Saiyaman, que utilizó Gohan para luchar contra la delincuencia. Antes de conocer a Vegeta, era novia de Yancha. Pero estos dos terminaron su relación por una infidelidad de este chico. Parece ser que Yancha le fue muy infiel, y mi madre se molestó mucho, y por eso terminaron su relación. Murió en Dragon Ball Z, cuando Majin Buu la convirtió en chocolate y se la comió. Entonces fue enviada al paraíso. Es la más adinerada de todos sus amigos. Según la cronología de todo el anime, debería tener 45 años, ya que nació en el año 733 y Dragon Ball Super ocurre en el 778. Sin embargo, en la película La Batalla de los Dioses, ella indica que está cumpliendo 38 años. ¡Estás arruinando mi fiesta de cumpleaños número 38! ¡Así que tiene 38 años! Junto con Vegeta procreó dos hijos. El primero es Trunks, durante Dragon Ball Z, y la segunda es la pequeña Bra, en Dragon Ball Super. Es una mujer con carácter muy fuerte y con certeza, debido a este temperamento logró conquistar a Vegeta y constituir una relación con él. En Dragon Ball Super se revela una imagen de cómo era Bulma de niña. Además se conoce a su hermana mayor, llamada Tides. Sus senos miden 83.4 centímetros, solían medir 87 centímetros, pero disminuyeron su tamaño al caerse con el paso del tiempo. Así lo confirma el gran Zuno, quien todo lo sabe. Cuando era un adolescente, a sus 16 años, medía un metro con 63 centímetros y pesaba 48 kilogramos. En su adultez, tiene un metro con 65 centímetros y pesa 49 kilogramos. Por lo visto, a pesar de que el tamaño de sus senos disminuyó, su estatura ha incrementado. Durante la película de Dragon Ball Super, Broly, Bulma revela que ha estado utilizando las esferas del dragón para rejuvenecer algunos años. Ahora sabemos del secreto de por qué se mantiene tan hermosa. El nombre de Bulma, de sus hijos y de sus padres, está inspirado en prendas íntimas. La familia de Bulma está constituida por su esposo Vegeta, Trunks y Bra, sus hijos, su padre, el Dr. Brieb, su madre, la señora Brieb, Taiz, su hermana mayor, su cuñado, el Saiyajin Tarble, y su suegro, habría sido el Rey Vegeta. ¿Y tú? ¿Qué otro dato interesante y curioso conoces de esta bella mujer? Háznoslo saber en tus comentarios. Esperamos que te haya gustado este video. ¡Hasta pronto!